de la escena nacional, joven, que tiene una carrera pues que si bien ya lleva un tiempo, se puede considerar que es relativamente corta, y a pesar de esto tiene varios éxitos, le va muy bien en cuanto a cifras en YouTube y en las diferentes plataformas, y en este momento se encuentra estrenando una canción junto a Coby Cantillo, le estoy hablando particularmente de Alejandro Santamaría, ¿cómo estás Alejo? ¿bien? Hola, muy bien, muy bien, muy feliz de estar acá, tal cual como dices, estrenando sencillo junto a Coby, se llama Sin Querer y muy feliz con eso. Bueno, de antemano gracias por la entrevista, bienvenido aquí en ike.com, y lo primero que te quiero preguntar es precisamente sobre esta canción, y es que ¿cómo la definirías para aquellos que no la han escuchado aún? Bueno, Sin Querer es una historia de amor, se trata de una mujer que está en una relación y el novio no la está tratando como se merece, entonces eventualmente llega alguien a llenar esos zapatos, si tienen a alguien por ahí en esa situación, aprovechen para dedicar la canción, y es una canción de amor, es una historia vida de amor que se le suman o le sumamos unos elementos urbanos con los productores que son Maya y Electric, son de Medellín, son muy talentosos, entonces arranca muy suave y ya después se va hacia un reggaetón muy bacano que también incluye a Coby Cantillo, que hizo parte de la canción, él es venezolano y le metió todo su verso, y eso es como lo que les puedo decir de Sin Querer, pero más allá de eso, tienen que oírla y me cuentan tal les parece. Precisamente te quería preguntar algo respecto a lo que acabas de decir, y es que es una canción que cuenta una historia, y es muy notorio esto, entonces quería que me hablaras un poco como del proceso de composición, ¿cómo llegaste a escribir esta canción, a elaborarla? ¿Fue por algo que quizás experimentaste tú o en qué te inspiraste? Bueno, pues la verdad es que esta canción, o sea, te voy a contar acá la historia real, yo nunca había hablado, yo estoy firmado con mi editora de Universal, que es Universal Publishing, y Mario Medina es el encargado de todo ese tema, y yo nunca me había contactado con él como para conseguir compositores y pues como para buscar canciones, entonces un día le escribí y me mandó el contacto de Maya, y Maya me empezó a mandar canciones que tenía y apareció, él ya había trabajado como el principio de Sin Querer, iba como hasta el precoro la canción, y a mí me enloqueció la canción, le dije que palazo, me encantó pues la letra, la historia, entonces la empezamos a trabajar desde ahí juntos, pero él tenía la idea inicial, y ya después completamos el coro y como que la parte C, y después entró Jacob y Cantillo a escribir su verso, entonces esta es de esas canciones, yo normalmente escribo mucho y escribo todo lo que hago, pero esta es de esas canciones que uno oye y por alguna razón de Dios me llegó a mí, y dije no, pues acá acabo hoy, porque estaba muy buena, entonces esa es la historia de cómo empezó todo el proceso de trabajar sin querer. Perfecto, y bueno, ¿y por qué Coby Cantillo? ¿Por qué particularmente él, que también es un artista que tiene una carrera pues similar a la tuya en cuanto a que inició hace poco y se está dando a conocer bastante tanto en Venezuela como a nivel internacional? ¿Pero por qué particularmente él? Bueno, porque quería alguien fresco que estuviera al igual que yo empezando su carrera y estuviera abriendo camino, entonces empecé a buscar artistas por esa línea y me topé con la música de Coby Cantillo, que me encantó, me encantó su estilo y su forma de escribir, me pareció que le podía asomar muchísimo a la canción, entonces se la mandamos a través de mi equipo, al equipo de él, y conectó mucho con el tema, de una vez empezamos a hablar ya por WhatsApp entre todos para coordinar, y él grabó todo desde Venezuela, él vive allá, y pues gracias a Dios todo fue posible, yo grabé desde acá y poco a poco fuimos armando la canción. También, también aprovecho que mencionas esto porque algo que me llama mucha atención del video de la canción es que bueno, no nos viene en el mismo plano, entonces supuse que lo hayan grabado en ocasiones diferentes, sin embargo son muy similares, y es como un poco complicado uno ver si está en el mismo lugar o no, es raro por ese lado. Es una locura, es una locura, la verdad bueno, somos países hermanos y tenemos muchísimo en común, pero las locaciones también se parecían mucho, nosotros lo, bueno por mi parte lo grabé cerca a Girardot, que es una zona digamos que de bosque seco que llaman, pero pues es como parece bien tropical, y Coby no sé exactamente dónde lo hice en Venezuela, pero también era un entorno muy parecido, y por la, ah bueno, también en el video hay una modelo que apreció toda la historia como con, pues desde un concepto mucho más artístico, pero que a mí me encantó cómo quedó todo, Kat Díaz que es la directora, editó todo para que todo el mundo quedara bien en el mismo sitio, entonces eso también fue increíble. ¿Qué tanto te gusta intervenir en la realización de tus videos? Porque veo que tanto el de qué tal, como varios que has ido sacando, se ve que tiene un toque muy artístico, un toque muy estético, y me pregunto qué tanta influencia tienes tú allí, qué tanto opinas, en qué tanto te metes. No, me encanta, me gusta muchísimo, la verdad siempre me meto en precisamente el de qué tal, y este lo hizo la misma directora que es Kat, y en este me enfoqué mucho sobre todo en las locaciones, entonces fui a dar vueltas en el carro, a buscar qué sitios podrían servir, y a eso le metí muchísima cabeza, porque este fue un video de performance, pues la historia, digamos que hay una historia, pero lo que, lo más importante del video es los sitios y los elementos, entonces a eso sí le metí bastante esfuerzo, y me gusta estar encima de ese tema, me gusta mucho. ¿Por qué decidiste en esta canción particularmente, a diferencia de las otras que has sacado, incursionar un poco más como en esto de género urbano, tener el beat de reggaetón de fondo un poco, jugar un poco con estos sonidos que están pues ahora marcando tendencia? A mí me parece que yo, pues yo me dedico a cantar pop, pero el pop es un campo de acción muy amplio, entonces desde que inicié mi carrera siempre quise que quería hacer algo un poco más urbano, pero siendo también pop y manteniendo mi esencia, entonces este fue como el primer salto hacia ese género, pero me sentí la verdad muy feliz y muy cómodo con todo, porque lo que más a mí me importa, lo que me importa más a mí, perdón, son las letras y las melodías, y ya después de eso viene la producción, que puede ser un poco más urbana o puede ser tradicional, pero siempre y cuando haya como una línea común y que sea coherente con esos dos elementos que son melodía y letras, ya que venga lo que tenga que venir y de resto es producción, pero me sentí muy feliz haciendo esta canción un poco más urbana, la verdad me sentí muy cómodo y quedé muy satisfecho con el resultado. Y siendo muy sincero, Alejo, ¿no te da de pronto un poco de temor de alguna manera entre comillas, pues, porque cuando solamente un artista se anima a experimentar, pues la mayoría de sus fans lo apoyan, pero no falta por ahí de pronto algún segmento de sus fans que critiquen o que te digan, hey, pero ahora ya vas a cantar reggaetón, pero yo prefería lo de antes. Pues digamos que eso siempre va a pasar, con cualquier cosa que no sea matemáticas, todo se presta para que hayan opiniones, pero con tal sobre todo de que yo creo que siempre y cuando yo me sienta cómodo y yo me crea lo que estoy haciendo, porque ya hay muchos factores que me dan esa conclusión, la gente me va a creer, eso es lo más importante, si uno no se cree lo que uno está haciendo, eso se nota y la gente lo nota, entonces yo creo que por eso la mayoría de mis fans me han apoyado mucho, porque es algo que desde el fondo de mi corazón se siente que es lo correcto y de ahí todo fluye muy bien. Yo me acuerdo que hace casi un año más o menos, hace casi un año, creo que fue como en agosto, septiembre del 2019, tú tuviste la oportunidad de venir aquí a Nikkei en un momento, fuiste a las instalaciones de la redacción, estuviste por allá, estabas promocionando qué tal en ese momento, yo te estaba yendo muy bien porque ya llevaba como ocho millones de reproducciones en YouTube, algo por el estilo, y yo me pregunto, ya pasa un año, en todo este año, cómo ha evolucionado Alejandro Santamaría como artista, también como persona. Bueno, todo este año, pues incluyendo digamos que prepandemia, pude viajar muchísimo, pude acompañar a Fonseca en su tour de Simples Corazones, lo cual fue un golazo para mí, fue increíble, pude acompañar a Alejandro Sanz también en un par de conciertos en Perú y en Ecuador, qué más pude hacer, ir a Argentina con Luis Fonsi, también como telonero y hacer música, la verdad fue un año increíble y ya después toda esta sección me sirvió un montón para realmente crecer como compositor y escribir con calma y seguir encontrando digamos que mi estilo al escribir, eso a escribir me encanta, entonces me he enfocado mucho en leer, que es una herramienta muy clave para luego poder escribir y hacer canciones que van a poder oír eventualmente y estoy seguro que les van a gustar igual que a mí porque son canciones que ya tienen un aire diferente y bueno, ya tienen que oírlas, muy pronto saldrán, pero yo creo que ha sido un año muy bueno y muy positivo. ¿Y sientes que de alguna forma, pues yo creería que sí, la pandemia te ha afectado o te ha cambiado de alguna manera? Pues creo que a mayoría de artistas les ha pasado. Sí, claro, la pandemia yo creo que pues a mí y a todos nos ha enseñado que hay varios factores y variables que nosotros no podemos controlar y lo que sí podemos controlar es qué hacemos cuando esas cosas suceden y qué podemos ejecutar. Entonces, la pandemia, la verdad, a mí me puso a escribir y a hacer música y a enfocarme en lo que realmente es muy importante, que es hacer música y todo nace a partir de las canciones. Entonces, yo creo que eso es lo que más le aprendo a esta época. Has tenido la oportunidad de compartir, como lo mencionabas, con varios artistas de mucho renombre, importantes, conocidos a nivel internacional. ¿En este momento consideras que hay alguno con el cual no hayas podido compartir, con el cual no hayas podido, no sé, estar en un escenario, o no hayas podido colaborar y que te gustaría hacerlo? Sí, claro, muchos, muchos. Ya digamos así, soñando en voz alta, me encantaría algún día, de verdad, me encantaría hacer algo con Rosalía o con Bad Bunny, se me haría una locura. Y obviamente, bueno, pues poder hacer algo con Alejandro Sanz, que es uno de mis ídolos de toda la vida. Varias cosas por ahí que quisiera hacer, pero veremos a ver qué llega. Y en los próximos meses, en las próximas canciones que vas a lanzar, ¿los fans qué pueden esperar? ¿Que sigas con un estilo, experimentando con el estilo urbano de alguna forma? ¿O que vuelvas un poco a lo pop? ¿O que combines ambas? ¿Cómo va la cosa por allí? Va a haber de todo, digamos que manteniéndome en un margen, va a haber cosas un poco más urbanas, también van a haber baladas, entonces va a ser como que una mezcla entre esas dos cosas, pero lo que sí pueden estar segurísimos es que va a haber el mismo ADN, va a estar en todas las canciones, y eso lo van a ver con las historias y con las letras, entonces pues ya muy emocionado porque me puedan oír antes de que llegue diciembre van a salir un par de canciones, y entre esas una es una balada. ¿Por qué la gente, Alejo, debería escuchar tu nueva canción junto a Kobe Cantillo? Bueno, deberían oír la canción porque la pueden dedicar, porque es una canción hecha con muchísimo amor y tiene unas frases que a mí me encantan, por ejemplo las frases que le metió Kobe a la canción y toda la letra como conjunto se me hace muy bacana y es una gran compañía para cualquier tipo de momento, en estos momentos necesitamos oír música y necesitamos mantenernos entretenidos con el arte y acompañados por el arte, entonces hagan sin querer parte de ese calendario. Yo a veces lo dudo con ciertos artistas porque uno dice, bueno, si le pido a ese artista en particular que cante acá en vivo, no sé, de pronto se le complica un poco, pero en tu caso yo sé que no, no es así porque sé que cantas de verdad, que tienes todo el talento, que tienes la voz, así que nada, pues para los fans de pronto que no han escuchado la canción aún o los que la han escuchado pero quieren disfrutar un poco de escucharte a Capela, ¿podrías regalarnos alguna parte? Gracias, gracias, gracias. Hagámoslo. Se fue de la casa y ahora se disfraza con su ropa nueva escondiendo lo que le pasa. La gente sabía, pues se le veía que no estaba bien, no decía lo que sentía. No me quedé con la inquietud y le dije, deja esa actitud, mira que soy yo, dime lo que tienes tú. Le saqué una sonrisa cuando me conoció, la tristeza que traía se le quitó, la atención que él no le daba se le quitó, la atención que él no le daba se le quitó, y sin querer queriendo se enamoró. No, excelente, excelente, muchas gracias Alejo. A ti. Gracias por esta entrevista, por darnos este espacio, espero que la canción siga subiendo en cifras, que te siga yendo muy bien con tu carrera, con todo lo que sigas lanzando en el corto plazo, en el mediano plazo también, y de verdad, muchas gracias, ha sido un honor esta entrevista, y de verdad, qué bien tenerte acá en quienike.com. Igual, igual, es un honor para mí estar en quienike, muchas gracias por tu tiempo hermano, un abrazo grande, saludos a todos los seguidores también.